Esta casa se conoce como la casa del tío Gregorio, pero tiene su nombre y su apellido puesto en esta piedra labrada que tiene aquí en el testero, Gregorio Oliver. El año en que se hizo la casa fue en 1923. No lo decimos nosotros, lo dice la piedra que hay labrada ahí arriba. En esta casa he dormido algunas veces porque las olivas que se ven allí las he harado muchas veces. Bueno, pues esta casa está hecha de piedra, una casa muy bien conservada. Le quitaron las tejas porque veía que la casa se caía y pensaron ponerle lo que se está viendo. La casa la tienen aquí abierta y dice que la cierren, que cierren la puerta. Eso vamos a hacer cuando terminemos de hacer lo que queremos. Como se puede ver, es una casa bastante amplia. La tienen bien barría, vienen a jabregarla o pintarla, como ahora se dice. La palabra de jabregar es árabe. Bueno, pues una cocina muy amplia, una en fuego, como no podía faltar la habitación de las vendimiadoras o de las mujeres cuando venían a trabajar al campo. Y aquí tenía una especie de estantería o bazar, pues para dejar las mantas, la ropa y en fin, cosas también que se traían como el pan y todo eso, para que si pasaba algún rato o no algo, pues no, o sea, estaba pensado pues para esas cosas. La casa está muy bien traída, pero también estaba muy bien pensada cuando la hicieron, estaba muy bien hecha. La casa tiene dos jaulas, como se llamaban, dos jaulas, pero como la casa es ancha en cada pesebrea de estas, a falta de que, como muchas veces, pues entonces cuando todo se hacía con animales, con mulas, pues había veces que estaba la cosa apretada, que venían cortas las quinterías que había situadas por el sector. Y entonces hasta se podían poner tres mulas en cada lado. Tres mulas, tres y tres seis, y tres nueve y tres doce. Doce mulas. Doce mulas. Una quintería muy bien ubicada que estaba aquí porque aquí venía mucha gente de quintería porque aquí había muchos pedazos pequeños que no tenían para tener quintería y estaba muy bien para acoger a todos los corrucaneros, como siempre hemos dicho por aquí, que tenían una fanega, dos fanegas y tal. Pues estaba en un sitio muy bueno. Esta quintería ha sido muy acogedora por los dueños y por la casa, que ha tenido muy buenas condiciones para dormir y para estar en ella, muy cómoda. Y con el pie del cañón que tenías el pozo para dar agua. Entonces era una buena quintería. Lo que hace falta es que la gente la respete y que los dueños sigan tratándola como hasta aquí la han tratado para que se conserve. Y esto es lo que hay. No podemos decir más. No podemos decir nada más que a todo aquel que la visite que la respete. Como nosotros la vamos a respetar. Hemos grabado, la vamos a dejar cerrada conforme estaba y que tengan el ejemplo de los que vamos pasando por aquí, a los que vienen detrás, para que sigan, como digo, respetándola. Que merece la pena. Está para todo el que quiera venir, la amparase a ella, a visitarla, a tener el gusto de ver lo que hay aquí, lo que dejaron los que ya no existen. ¿Es de respetar esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué vamos a venir y le vamos a dar unos porrazos a la pajadera y los vamos a derribar? ¿Por qué vamos a arrancar las estacas cuando ahora mismo tienes leña por ahí en el campo para echar lumbre? O por el hecho de decir, vamos a hacer daño. Hombre, vamos a respetarlo. Yo creo que merece la pena. Y desde aquí terminamos esta grabación haciendo constancia de lo que hay en el campo, de estas casas que merece la pena conservarlas, porque, lo repito muchas veces, porque hay veces que me llevo a congojar, y es verdad, llegar a un sitio que la ves tan bien apañada, a llegar a otro que hay un montón de escombros, es que te se caen los palos de sombraje. La verdad, por lo menos a mí, y yo creo que a las personas que saben valorar esto también. Vamos a cerrar la puerta para dejarla conforme estaba. Y si hubiéramos tenido que venirla a pasar el día aquí, pues la habíamos pasado bien. Y las cámaras habrán cogido que está bien limpia, que está bien barrida, está bien barrida. Pues si alguien viene a hacer uso de ella, pues que haga lo mismo. Que si el dueño la limpia, el que no tiene que ver nada y viene a aprovecharse de ella, que la deje igual que está.